Tremenda la contundencia de Fariña, porque estaba sucia la jugada. Fíjense cuánto le costaba a Racing entrar al área de Old Boys. Siempre hay uno marcando. Mérito de Vieto que va hasta el fondo. Y después, todo cintura. Un lujo la definición de Luis Fariña. Poniendo toda su habilidad, perdón, Titi, al servicio de esta definición fantástica. Fíjense. Dos quiebres de cintura, definición abajo a la derecha. Si este no es el mejor gol de la fecha, van a tener que luchar mucho para ser uno más lindo. ¿Ustedes saben cómo lo llamaba el Cholo Simeone a Fariña? ¿Cómo? El eludidor.